Hola, soy el Cardenal Baltasar Porras y quiero compartir contigo un mensaje. José Guillermo Hernández es una de las mejores figuras de la identidad venezolana. ¿Por qué? Primero porque es un civil, porque es de ciencia, porque es de entrega a su país para que progrese. ¿Y cómo? Desprendiéndose de sí mismo. ¿Cuánto desprendimiento hay en nuestra gente? Y por eso José Guillermo Hernández se identifica tanto con ese venezolano que todos llevamos dentro y que en él encuentra la mejor expresión. Por ello, apropiémonos cada vez más de José Gregorio, no solo para admirarlo, sino para ser continuador de su obra. José Guillermo Hernández